Dictaron prisión preventiva en contra del feminicida de Atizapán en la audiencia, aceptó haber matado a por lo menos cinco mujeres y en su casa encontraron más restos. El Congreso de Tamaulipas va contra quienes giraron la orden de captura contra el gobernador García Cabeza de Vaca, Morena en el Senado, amenaza con iniciar el proceso para la desaparición de poderes en el Estado. La oposición rechaza convocar un extraordinario para ello. El presidente pidió a la Suprema Corte que resuelva lo más pronto posible al respecto, que defina si el gobernador tiene o no fuero. Familiares de dos de las víctimas del desplome en la línea 12 del metro presentaron una denuncia penal por homicidio doloso. Advirtieron que van a llevar al caso a la Corte Interamericana. Israelíes y palestinos lograron un cese al fuego luego de 11 días de bombardeos. Netanyahu calificó de exitosa la ofensiva contra Hamas. Jaime Núñez, adelante. Claro que sí, autoridades de la capital del país prevén que para la semana del 4 de junio cambie el semáforo epidemiológico color verde, esto por la reducción de casos de COVID-19. Y vean esto, porque en Dakota del Sur grabaron este oso, sí, que se acercó a un poste, tenía comezón y así, así lo resolvió. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!